Arquero Ejéannen Se estiró Ayúdenos, ayúdenos Vamos ya aquí Espérame Espérame Corre, corre, corre Sigue corriendo Más a tuve que hacer más Dale, mate Dale, mate Dale, dale Dale, dale Dale Vamos 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cabezón Cabezón ¿Estás que te llaman de Day Casa? Day Casa, vaya ¿No estás te la ayuda? ¿Estás jugando?